La bendición que les voy a saludar desde este momento Son de las grabaciones más recientes Conjuntos graves Pero que es una de las creaciones del conjunto de la brisa Que más adelante va a ser David Poracapes Vamos ahí a regalarles este tema Con el respeto debido a la brisa El tercer hombre de la cumbia, el zampito Vamos a bailar a todo el mundo por acá Esta noche, papá ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 Y aquí estamos, vamos a dar a grandes amigos, que van a ver esa noche. Las papas en Berendez, ¿no?